Hoy nos dice salud especial para la famosa crucita De parte del sicario hasta San Juan Pejupa Pura raza loca de corazón Muchos dicen tener fama y grandeza Cosa que no nos interesa Seremos sus padres raza loca por la tarota de San Malditos Bajo Zorro para Lino, para el Checo, Chetos para Urri, Chocis para el Negro Marra Siempre con papá Charlie Con Mati Madrasa, papi Risa Fantasía Latina Hoy nos dice Queremos saludar a toda mi bandota que hoy nos está acompañando De ese lado para el Choc y para el Rumi Para saludar a su señor Para el Spidey, para saludar al Chino Para saludar al Bochis Toda la raza loca Para saludar a toda la banda que nos está acompañando Sí señor, todos los boricuas Boricuas Fantasía Latina Solamente al ingeniero se le ocurre poner esas luces blancas Vámonos a velar una bachata Y nos vamos a echar un poquito de desmadres Sí señor, un poquito de música rocarrolera Antes tenemos algo para que termine De bachatear con la niña más linda Con la niña más hermosa mamacita de esa noche Vamos a hablar Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Córrele, córrele a bailar y a gozar Y que se arme la pinche por badar esa noche en San Diego, Acapulco Porque está tocando el fantástico esa noche Y sigue el chaval ¿Y qué es lo que pasa? Y que es lo que pasa? ¿Cuál FAPOSO, la rubia margón El FAPOSO PACHISOI Hoy voy a morir de una maragüera ¿Cómo te dice? Osegina, eres tú Y este mazo que no te hace Y estás triste Si ganas de vivir de cuerda Esa vida hay algo No pienses en morir porque en fantasía latina siempre te vamos a seguir, gracias Todo el rincón, sagrado, candalitos, tres, el coffee, todo Ese que venciata, cuerpo, toro, el jarocho, cholo, sicario, dulce Ese voto, al atacho para el paulo A sacabacho, el papo chorroqui, el papo sonar con raza loca Tu me enciendes y me apagas, me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorral, psicología que me atrapa Y la bandera y una lila, que guarda con la serpiente Seremos barritos barrosos a la muerte, gracias a los que siempre con el pato en senadita Nuestro patrito siempre con papas, chafis, encuerdos Y su antipaniaco se conancha Yo rojo el bochocchi, ese juzgui Y no, ese pez, el choco y el cheto Siempre es la hora Voy a hacer mi vida, aunque resuelven mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda a esta situación Un saludo para la pizzería menú Hueso, hueso y ciego Saber que vamos a seguir mejor Si tuviera una paletería te regalaría cinco paletas Pero como no la cego, te regalo Esas cinco letras A llevar para porque te quiero y te amo Hasta la soledad por eso Mala Del tipito rancha loca La piquicha ahora A Dios le pido perdón A la Virgen un milagro Que cuide y bendiga a todos mis barrios Que tú besas Que me dé un toque De bota a mi madre A mi madrecita Un perdón por mi vida loca Malditos vagos, toda la ranza loca Colonia, Mayesú Chorro lindo para el cheto es burri Y ese yo quien cuervo para todos Pero es verdad La batototototota Adictos al masacía La, 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 latina Tú eres mala Y no hay más más 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 Del cielo que yo le he dado Con un corazón en cada mano Y no me enco Que uno decía Y se lece La otra decía Te amo Y no hay más más Y no hay más más Siempre Si no hay más La, 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 la Saba La, 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 la Fantasia La vida Voy a permitir Tus centrajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda A esta situación Mi algo es sordo y ciego Sabiéndome puede irmeo La cuña de los intentos Si tú y te crees, que eres muy sabio Los chicos peñadientos lo comprobó el obrador Somos la tiqui en el barrio más chico Trinidad de Paco Y a presencia el famoso A Patricio Tú eres Gris el chavito Choritevito para ti El bar Johnny Paili Cruz No importa que seas Para el paru Rubies, grassy, blue, chino para Rafa, chajero, chagli, conejito Perrito para el patapadre Yo que chaybo ¿Dónde está? Lo he colado, tocho Calimpa, bajo Un así Chivo, bobby, escodejo Guadito, bobú Y todos los que me hicieron falta Saludos al cielo Chucho, machaco Y un dolchado Que el viña siempre Lo tenga su santa gloria Los reyes latinos siempre Lo llevan en su memoria Eres mala Mexicano por naturaleza Mujeriego por traición Malditos vagos La mejor reacción de esa loca Colonia Peñezú Suena Para el choco Cuervo, burri Para el turmo Y para el turmo Y para el turmo Malditos barrio PBC Hacia navajos Hay cuerdas Me subes a la cima Y me lanzas Esa barra Me acorde a la Una psicología Que me atrapa Sentimiento Sentimiento Tengo que robo mío Acá Hay nada más Dejamos algo de la buena música Bachatera Así siempre Para toda la banda En mi mano Tengo la pulsera En mi cuello Tengo mi rosario En mi corazón Tengo grabado tu nombre Mi amor Rosy Te amo A San San Diego Acapulco De tu loco enamorado Latin La Trinidad Tepango Hoy lo dice Para todos mis matrimoniacos Hola La Trinidad Tepango Ocho de septiembre